En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, autoridades de varias instituciones informaron sobre el paquete de leyes para impulsar emprendimientos empresariales que el Ministerio de Industria y Comercio, Hacienda, Justicia y del Banco Central del Paraguay presentarán al Congreso Nacional. La primera es un proyecto de ley para simplificar el registro de nuevas empresas y lograr la inmediata apertura de las mismas. La segunda busca facilitar la obtención de crédito y la última está enfocada en los procesos de resolución de insolvencia de empresas que busca ahorrar costos. El énfasis de estos proyectos está en darle una atención a ciertos problemas estructurales, ciertos problemas que no permiten el desarrollo de los negocios con mayor agilidad, con mayor rapidez. Los negocios, como ustedes saben, en la actividad económica son muy dinámicas y requieren celeridad. Y en esa celeridad hay nuevas inversiones, hay nuevos empleos, hay ingresos para la gente. Por lo tanto, son muy importantes estos proyectos y hablamos particularmente de facilitar y reducir tiempos y costos para la apertura de las empresas, por un lado. Por otro lado, facilitar la disponibilidad del crédito para llevar adelante estos negocios, que es también un tema muy importante porque sabemos que hay un déficit en cuanto a cobertura de créditos para el sector de micro y pequeñas empresas en particular. Y también la otra parte de esto es tener un esquema de cierre de empresas que sea también más rápido y menos costoso en términos del patrimonio que insumen muchas veces esos procesos de insolvencia. Isaac Godoy, viceministro de MIPIMES, señaló que existen varios aspectos que limitan el desarrollo de los negocios en el país, por lo que buscan impulsar al sector, simplificando los trámites para el proceso de formalización que permita a los emprendedores captar inversores. Queremos solucionar de alguna manera la problemática de la informalidad del sector, sobre todo facilitando que los emprendedores que van a crear nuevas empresas utilicen esta nueva personería jurídica que aparte de permitir abrir una empresa de manera sencilla y en poco tiempo y a un costo ínfimo, también va a permitir asociarse con otros emprendedores para desarrollar productos de base tecnológica, por ejemplo, en donde en nuestro país estamos teniendo un auge en el desarrollo de proyectos de base tecnológica, emprendedores que han crecido y que han encontrado dificultades a la hora de formalizar sus proyectos, sus nuevos productos y eso también les ha dificultado captar inversores. Finalmente, el viceministro de Economía indicó que esta nueva iniciativa contribuirá principalmente al dinamismo de las actividades económicas y a mejorar la posición del país, donde el Paraguay ocupa el puesto número 151 de 190 en apertura de negocios en el indicador de Doe Business Paraguay del Banco Mundial.